El Ejecutivo llegó al barrio la mañana de hoy para supervisar los trabajos de mejoramiento vial que la Secretaría de Infraestructura adelantó en el sitio conocido como La Gorgona. A través de los trabajos de recuperación vial que se vienen adelantando en el municipio se hizo inversión en el sector de Buenavista. 600 metros lineales fueron recuperados en este barrio, en Buenavista, hasta llegar al sector de La Gorgona, donde las condiciones de la vía ya eran críticas y logramos atenderla. Y es que, según los moradores, el mal estado de la vía se les había convertido en un constante dolor de cabeza. La vía estaba intransitable, acá no entraban ni las motos, ni carros, ya no quería entrar nadie, quedó excelente, quedó muy bien. Y como para cada dolor hay un medicamento, el municipio les llevó el mejor, la pavimentación. Inclusive, mira, nosotros nos sentimos orgullosos con este reparcheo. Felicitar al señor alcalde, a la doctora Jessica, porque en realidad fue una lucha, pero se logró el objetivo. En la visita, la alcalde anunció que también se intervendrá la calle 60 de esta vecindad.